¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a dibujar un croissant, un fucking café, como dijo Yadoss en su vídeo este que se ha hecho viral. Y pues, aprovechando el meme, voy a hacer el dibujo. Creo que me ha quedado bastante bien el dibujo, lo hice con acuarelas y este dibujo lo hice en Twitch. Estoy empezando a hacer directos en Twitch. Tenéis aquí abajo en la descripción todos los detalles de los directos y tal. Y pues, espero que apoyéis mucho el vídeo y empezamos. Antes de nada, empiezo siempre eliminando el boceto, ya que sin eso no podremos pintar bien con las acuarelas. Primero, voy dando capas bases bastante ahogadas para poder dar detalles posteriormente. La verdad, las acuarelas es una técnica que me encanta y no lo suelo utilizar mucho para hacer dibujos realistas, pero en este caso cambió mi idea que quise probar y experimentar cosas nuevas. Y la verdad es que me gusta bastante como me quedó. Además, una técnica muy artística y muy agradecida, y la verdad, podemos hacer muchas cosas y me encantó. Como veis, el croissant ahora mismo está un poco raro, ya que el papel fue un papel de Tiger que me costó 2€. Y sé que no se excusa el material, pero la verdad es que me dificultó bastante pintar encima suyo. Pero una vez fui cogiendo el truco al papel, no fue ningún problema. Así que digamos que, por lo tanto, pude solucionarlo bastante bien. Aquí empezamos con la taza y sinceramente creo que me pasé bastante con el gris, pero como posteriormente iba a usar las veces de colores por encima para dar detalles cuando ya esté seco, pues la verdad no me preocupe tanto. Y aquí damos más detalles, ahora aquí ya está más seco, es como la segunda capa del croissant. Y a partir de aquí ya va cogiendo forma y ya va cogiendo más realismo. La clave de las acuaderas es ir dando capas y reservar blancos, cosa que no dice en la taza, pero siempre es importante conservarlos. Ya que esta técnica de pintura se utiliza en los pigmentos y en la utilización del papel blanco con el blanco puro. Ahí fue un error que tuve. En cambio, con el guache en acrílico esto no pasa, porque la naturaleza de las pinturas es opaca y muy cubriente. Esto significa que en estos medios tiene una mayor capacidad para cubrir áreas previamente pintadas, incluyendo el blanco del papel. Debido a esta capacidad, conservar los blancos en guache o en acrílico no es tan importante, pero en la paredla sí. En cambio, podemos trabajar una vez seque con lápiz de colores por encima, así que no se complica tanto. Ahora simplemente seguimos dando capas, bastantes detalles y poco a poco va quedando más realista. Por cierto, lo que veis que estoy haciendo en el móvil es que me he criado un server de Discord, así que lo tendréis en la descripción. En ese hablamos de arte y podéis enviar vuestros dibujos, damos consejos, avisos cuando estoy en stream, muy importante. Hago directos en Twitch todos los días, de 5 a 6 y media más o menos. Lo tendréis todo explicado en la descripción. Ahora pasamos a una de las partes más importantes del dibujo, ya que vamos a arreglar el error que tuve. Es muy crucial esta parte y lo conseguí arreglar bastante bien. Al principio me gustó bastante, pero añadiendole reflejos a la taza y poco a poco, hiciéndole la espuma del café y todas las sombras con gris, me consiguió gustar bastante el resultado. Dícedme qué opináis por comentarios. Me volví a pasar lo mismo en la cuchara y en el plato, pero como anteriormente he hecho, con los lápices de colores lo conseguí arreglar, así que lo salvamos de nuevo. En esta parte fui dando detalles con varios tonos de marrones y blancos por la zona de la espuma del café para que quedara más real ya que me está quedando un poco de rarilla, pero poco a poco fue cogiendo forma y me gustó bastante. Si notáis que la grabación de este vídeo está bastante rarilla, en plan la narración y mi voz, es que estoy bastante refriado, pues perdonad, espero que no sea ningún problema para vosotros. Cuando ya tenía todos los detalles hechos, procedí a hacer las sombras. Esto es bastante crucial en el dibujo también, es muy importante ya que los objetos no están flotando en el folio, tienen sombra y la sombra que más me gustó fue, sin duda, la sombra del mismo de la cuchara. La verdad es que creo que me quedó bastante bien. Finalmente decidí hacerle una especie de mantel, sé que no fue la mejor decisión, quedó un poco raro. Sinceramente al final del todo me gustó bastante y no me arrepiento de haberlo hecho, así que decidme que opináis por comentarios. Ahora ya, empezamos a quitar la cinta ya que ya tenemos terminado nuestro dibujo y así quedó. Si os ha gustado la verdad, me gustaría mucho que me dejéis un like, unos comentarios y si podéis suscribiros, habilitaréis muchísimo al desarrollo de este canal y a traer nuevo contenido. Muchas gracias por todo y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!